¡Dani Chirian! ¡Dani Chirian! Verónica, Verónica Solo queda una canción de amor Gran tema, Verónica. Muy recordado. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué decidiste...? Por ahí por el 85, bueno, se estaba poniendo muy raro el pelo. ¿Ya? El complejo de siempre. Y yo sentí, yo viajo mucho afuera, actuar afuera, y había visto que afuera se usaba mucho, como quien deja bigote, barba... Sí, correcto. No se estiraba acá en Chile. Raparse, ¿eh? Raparse. Y yo dije, me voy a rapar. Y la verdad es que cuando me rapé me sentí muy bien. Fue como que nací de nuevo. Salí muy orgullosa a la calle y fui el primero prácticamente de los personajes públicos que hizo la gracia. ¿Y te acostumbraste ya? Me acostumbré. Ya llevo, qué sé yo, 20 años prácticamente. ¿Dos hijos? Dos hijos en el segundo matrimonio. En el primero tengo Javier Eduardo y dos en el segundo, sí. ¿Y estudiante de ingeniería? Sí, los tres muchachos salieron buenos para los estudios, aunque igual aman la música. Javier, por ejemplo, el Daniel toca mucha guitarra. Ya. El Marco toca... Pero han estudiado ingeniería. Todos son ingenieros. ¿Contento, ah? Sí, feliz. Muy feliz. Hay otro tema que también te marcó mucho, que es Corina. Corina, sí. Recordemos Corina, ese gran tema. Cantemos. Corina, Corina. Corina, Corina. Corina, Corina. A la misión. Muy buen tema. Gracias. Corina, y te empezó a dar con puro nombre mujer. Sí. ¿Por qué eso? Bueno, pues sin querer queriendo la verdad, porque nacieron estos dos temas, Verónica y Corina. Después yo le hice una... Le puse un ritmo de tipo rock calipso a Norma, que era un foxtro de los años 45. Norma, Norma mía. Claro, Sergio Fernández, el cotorrano amigo. Y entonces, imagina, habían pasado 20 años de ese tema como foxtro y salió con el ritmo de rock calipso. Sí, pero también salió Josefina. Claro, y al año siguiente salió Josefina y ahí ya. Ahí ya se agarró la... A ver, ¿me amo, Josefina? Claro. Tú sabes que este es mi caballito de batalla. Sí. Siempre la gente lo veía, así que... Y tiene mucho ritmo, ¿eh? Sí. Va, decía el coro. Ajá. Hola, Josefina, ¿cómo te vas a ti? Me recuerda a Josefina, ¿cómo lo hago yo? Tú venías siempre a mí. Y siéntate a jamón. Te acompañaba acá. Te acompañaba allá. Mi paraguas siempre estabas. Y bajo él también. Fue aquella primera vez. Yo sabía yo besé. Maravilloso. Maravilloso. Gracias. Muy bien, muy bien. Puro nombre, mujer. Sí. Ajá. Vas a cumplir 45 años el próximo... Sí. ...2006. En abril del año 2006. Y quieres retirarte, ¿eh? Sí. Quiero yo colgar los micrófonos. ¿Por qué? Por no decir lo que antes. Y... Porque la verdad es que es toda una carrera, toda una vida y gracias a Dios cumplió muchas metas de las que yo me propuse. Entonces yo ya me siento incómodo un poquito en el escenario. ¿Por qué? Mira, generalmente las situaciones son con público adulto o medianamente adulto. No hay ningún problema, pero cuando uno lo contratan para los festivales, festivales donde hay todo tipo de público, de repente al principio lo viene de viejito y uno se siente y tiene que convencer. Bueno, ya con algunas canciones ya la gente la ha escuchado y entra en buena onda, pero al principio es... Es complicado, ¿eh? Yo pienso que... Hay que saber salirse. Correcto, sí. Oye, y estaba grabando puros temas de una canción, como dijiste, de un hombre, Verónica, Corina, Norma, Josefina y de repente grabaste con dos mujeres ya, Susi o Lucia. Recordemos Susi o Lucia. Ella se llama Susi, es la hermana mayor. Mucho me gusta Susi, Susi y tengo todo su amor. Pero su hermana Lucy me quiere enamorar. Y ya no sé si es Susi o Lucia con quien me he de quedar. Achequechan, achequechequechanchan. Achequechen, achequechequechanchan. Achequechan, achequechequechanchan. Qué problema, ¿eh? Sucio o Luz. Todos estos que hemos recordado con DaniChina fueron grandes impactos en su tiempo. Verónica, Corina, Josefina y Sucio Lucia, ¿eh? Tú sabes que salió un longplay. Un disco de muchas ventas, ¿eh? Claro, salió un longplay, incluso se llamaba ¿Cuál de ellas? Claro, con puro nombre de mujeres. Con puro nombre de mujeres, 12 títulos. yo después pasé a Philips y seguí grabando Viviana varios temas más y fue muy linda linda época muy bonita época sí y también tuve la suerte de pegar en Argentina todos estos discos salieron en Argentina se puede decir que fue el único prácticamente de los Nuevas Olas que llegó allá en los años 63 al Club del Clan que era la Nueva Ola de Argentina con Violeta Arriba Johnny Tedesco Pali Tortega hechas de menos esa época la verdad que no ¿tienes nostalgia un poco del pasado? no fíjate que yo soy una persona que doy gracias a Dios gracias a la vida porque sobre todo logré tener la es decir la como te dijera de equilibrar entre Dani Chile y mi hija de estudio logré equilibrar en forma tal de que me siento realizado tengo una linda familia estás contento estoy contento sí has logrado las metas que te propusiste correcto así que la verdad es que estoy muy feliz gracias al público también ¿cómo era ese tema Playa Playa también que fue otro un tema de verano típico en la playa en la playa 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 blanca playa te encontré bajo el cielo y en la arena con pasión yo te besé en la playa 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 con mis ojos te embrujé y en la playa 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 me hice dueño de todo tu querer las olas cantarás las olas cantarás playa 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 otro cuántos éxitos tuviste uno tras otro sí y yo tuve la suerte de ganar dos años consecutivos la discomanía de Raúl Mata el premio de discomanía del año 61 después te ganaste el Moai de Ecran el Moai de Ecran también sí así que la verdad que fue una linda época y gracias a eso es que me he mantenido 45 años que la gente te aguanta oye tú tienes estudios de piano autodidácticamente tú tocas a Chopin tú sabes que yo de niño cuando escuchaba el piano sentía que se iba una cosa una emoción muy grande es que poca gente autodidacta puede hacer eso sí yo vivía en Chuyamata en un campamento de Chuyamata no había piano no había nada y vine a conocer el piano estar en un piano cuando se hacían los shows de radio en esa época en la corporación minería y ahí yo empecé a meter las manos pero hasta ahí nomás y tú sabes que pasó el tiempo por el trabajo no puede yo realizarme en eso pasados los 40 mi esposa que me ha apoyado mucho me dice bueno y tanto que te gusta ¿por qué no? cómprate un piano me compré un piano piano vertical eso grandote y ahí empecé a darle a darle en forma muy autodidacta lógicamente con el consejo de Lucho Barragán muchos amigos que me decían mira hace este ejercicio hace esto hace esto pero lograste mirar la materia y en el año 89 la SCD hizo unos cursos me becó a mí para estudiar música así una manito de gato más bien para actualizar conceptos actualizar conceptos entonces aprendía a leer música aunque no en forma instantánea si yo no puedo leer instantánea la música sí un preleído ¿estás bien económicamente? sí tranquilo yo tengo mi casa propia también igual que el tufo que estaba recién yo estaba del año 64 imponiendo bajo la ley del artista que hay un avisito para los artistas que a veces dicen que no existe una ley existe una ley de previsión del artista la 15 mil no sé cuántito pero la cosa es que uno tiene que preocuparse y todos los meses hay al banco a pagar entonces tienes tu previsión también claro el año 65 o sea perdón en diciembre este año yo jubilaría porque cumplo 65 en diciembre 65 años ya 65 años sí uy pareciera que fue ayer que estabas cantando todos estos éxitos pero en todo caso quedémonos contentos y tranquilos porque estás tú muy realizados muy feliz con tu familia y todo ha sido fenomenal fenomenal sí pero que fenomenal es cuando llega el amor cual es una muerte chupada y ya nos robó el corazón de pronto te vi no sé lo que suceder ni sé lo que yo sentí que ya de ti me enamoré quererte así besarte así tenerte junto a mí saber por el fin que soy feliz igual que tú si esto no me lo ha sido primavera y a nadie le es amor porque no hay nada mejor que el amor que es fenomenal no hay nada no hay nada Gracias por ver el video